Seis de la mañana, llega la hora de la verdad, para pensar y analizar las noticias de Colombia y el mundo. La hora de la verdad, en la red de Radio Red RCN, con Fernando Londoño Hoyos. Muy buenos días, hoy es miércoles 3 de julio de 2013. Esta es la hora de la verdad que se transmite por Radio Red RCN y estas son noticias, temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. El problema del catatumbo es un problema mucho más grave de lo que el gobierno cree. El presidente Santos no entiende cuáles problemas son serios y los deja crecer hasta que se vuelven inmanejables. El catatumbo es uno de ellos. Eso está movido por las FARC y empujado por Venezuela para robarnos la frontera, para crearnos un problema inmanejable en el nororiente del país. Allá en el catatumbo se dan cita a todos los demonios, como lo hemos dicho. La frontera, el oleoducto para que lo huelen todos los días, la coca, que es la moneda con la que se alimentan los ejércitos y se alimentan ahora las marchas campesinas. Todo se congrega en la frontera. FARC, ELN, BACRIM, todo está allá. Y el presidente manda a J. Noé Ríos, que pues su desactualización de la vida nacional es evidente, y manda a Lucho Garzón, que no ha reglado nada en la vida, y él se va para Suiza y deja al país en esta situación. Los campesinos dijeron que vendrían a Bogotá, siempre y cuando vinieran para hablar con Santos. Santos les dice que vengan, pero para que hablen con Garzón y con Carrillo. Y ellos dicen que para eso mejor se quedan allá, bloqueando las carreteras, creando un problema insoluble. Estamos perdiendo la frontera. Así de fácil lo decimos. Estamos perdiendo la frontera. Se van a reunir las autoridades con los campesinos, y los campesinos exigen que se retire el ejército y la policía. Y el gobierno permite que eso se cumpla. Es inaudito. Estamos perdiendo la frontera. Y el presidente Santos ahí. Es decir, donde siempre. Es decir, lejos de la realidad. La Habana. Cuando ya la crisis era inevitable porque tenía que enfrentar los problemas, los problemas que han debido enfrentar el primer día. El problema de la impunidad. Que el presidente Santos evade sistemáticamente. Nunca lo menciona. Ni lo menciona el señor de la calle. Son los artistas para sacarle el cuerpo a los temas esenciales. No puede haber amnistía ni indulto por delitos atroces llamados de lesa humanidad en la terminología del derecho internacional público. No lo puede haber. Eso lo evaden. Evaden, por supuesto, el tema de cómo es el ejercicio de la política de unos señores que aspiran a tener una Asamblea Nacional Constituyente sin votos y a llegar al Congreso sin votos. No puede haber amnistía, sino con la fuerza de las armas, porque tampoco se habla de la entrega de las armas. Cuando no tenían más remedio que hablar de eso y la cuestión iba a explotar, se tienen que inventar algo para que eso demore. Qué maravilla. Para eso está el ELN. Es la llanta de repuesto. Entonces ahora hablar con el ELN, que es un especialista en tomadura de pelo. Con el ELN ha habido mil intentos de negociación. Le toman el pelo a todos. Ellos están en lo que están. Y ahora sí que es cierto, cuando están cómodos en Venezuela. Allá en Venezuela están todos. Los del COSE, está Pablito, está Antonio García. Todos están felices en Venezuela, muertos de la risa. Y aquí su gente pone bombas, ataca campesinos, ya están metidos hasta los tuétanos en el negocio de la cocaína. Y entonces hay que hacer la paz con el ELN. Y conversan Timochenko y Gavino. Dicen que en Venezuela, por ahí hay un viejo decir popular, Explicación no pedida, acusación manifiesta. ¿Quién les estaba preguntando si la reunión era en Colombia? Dicen, la reunión es en Colombia. Señal clarísima de que se reunieron en Venezuela. Pero eso no importa. Lo que importa es decirles que el zainete de la Habana continúa porque ahora se extiende al ELN. Y nos pasaremos unos meses, dos o tres o cuatro, mientras estos beneméritos, padres de la patria, nombran sus plenipotenciarios, se instalan en Cuba por cuenta nuestra y vuelven a empezar las negociaciones interminables. Mientras tanto, el país parado, con la peor reputación del mundo, destrozado, una economía que no se mueve, una industria que perece, un comercio lánguido. La situación del país es gravísima. Pero el zainete de la Habana continúa. Ayer se cumplieron cinco años de la operación Jaque. Es sorprendente que en medio de buenas cosas que se hicieron al respecto, recordando a los que fueron rescatados y a la vida que han tenido desde entonces, algunas llenas de merecimientos y de realizaciones que le llenan a uno el corazón de alegría, nadie mencionó al presidente Álvaro Uribe Vélez, en cuyo gobierno y por cuyas órdenes se pudo hacer la operación Jaque. Y por ahí algunos mencionaban al doctor Santos que ni se enteró. La operación Jaque, duélale a quien le duela, se le debe al general Montoya, Mario Montoya. El general Padilla ni supo, o cuando supo ya todo estaba por consumarse. Fue el general Mario Montoya. Esa es la verdad, y la verdad hay que decirla. Una operación de inteligencia maravillosa que permitió demostrar las falencias y las debilidades de las FARC y la astucia de los servicios de inteligencia del gobierno colombiano. La operación Jaque, la operación militar más brillante que ha hecho o que ha ejecutado el país, el Ejército Nacional en su historia, en el gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez. Y nos vamos para Venezuela. El presidente Maduro está en las del diablo. Tiene que ascender a los coroneles, a los que va a poner de generales. ¿A quiénes? Hay dos líneas en el Ejército de Venezuela. La línea que se llama nacionalista, que son los que quieren un ejército nacional. La línea de los pro-cubanos que por lo menos aceptan, así sea regañadientes, que los cubanos sean los que manden en el ejército venezolano. Y esas son dos líneas bien separadas y bien contradictorias. Chávez las manejaba a su manera y ascendía a generales cantidades de gente. Allá hay más generales que soldados. Cualquiera llega al rango de general, pero Maduro no puede seguir con la misma historia. ¿Qué va a hacer? ¿Por qué línea se va a coger? ¿Cómo va a cumplir con esos ascensos? La situación en Venezuela no va a estallar por problemas con la oposición. Va a estallar por dos factores. Por la carestía, por la falta de alimentos, por las dificultades de un pueblo que algún día saldrá a protestar y por las disensiones que hay en el ejército de ese país. Continúa el drama político de Egipto. Ese sí que es un barril próximo a estallar, un barril de pólvora. El ejército ya dice que está dispuesto a hacerse matar, pero que el señor Morsi no sigue de presidente de Egipto. Porque Morsi quiere hacer una teocracia, estilo de Irán. En el fondo, eso es lo que pasa. Y los jóvenes egipcios no quieren que eso se consume. Y el ejército quiere salir de Morsi. Pero Morsi está anclado en la hermandad islámica que tiene un poder enorme en la base popular egipcia. ¿Qué va a ocurrir? Brasil. Los camioneros bloquean las carreteras. La señora Dilma, mientras tanto, propone leyes. Ese es un viejo tic que tienen los países de ascendencia luso-hispana. Y es que cuando tienen un problema no lo resuelven, sino que dictan una ley. La señora Rousseff primero propuso una constituyente. Eso no le funcionó. Ahora está proponiendo leyes. Y los camioneros con las carreteras bloqueadas. Y los estudiantes y los jóvenes con las protestas en las calles. Brasil. Un país que arde. Snowden. ¿Quién le va a dar asilo? Parece que el único candidato que queda en el mundo es Venezuela. Correa ya se le corrió al tema. Porque los Estados Unidos lo apretaron. Y Evo Morales pagó el pato. En un avión que circulaba por Europa, el avión de Evo, regalado por Venezuela. Habrá que decir. No lo dejaron pasar por el cielo francés. No lo dejaron aterrizar en Portugal. Y terminó aterrizando en Austria. Porque se decía. Ahí podría llegar Snowden. Con destino a Venezuela. O con destino a La Paz. ¿Quién lo sabe? Snowden. ¿Cómo va a terminar esto? Parece que las presiones de Obama están dando resultados. Juan Pablo II. El hombre más grande que pisó la tierra en el siglo XX. hizo el milagro que faltaba para su canonización. No solamente lo hizo. Sino que ya con el rigor enorme que en el Vaticano se usa para estos temas. Fue admitido el milagro. Se abre paso. Tendremos santo. Porque lo fue. Sin duda ninguna. Juan Pablo II. Qué monumento humano. Fue ese papa. China. ¿Hay una burbuja económica en China? Hablaremos de eso un poco más adelante. La situación es gravísima. China está al borde de una situación parecida a la que vivieron los Estados Unidos. Y que los condenó a la última recesión. El crédito está desbordado. Y el Banco Central de China no sabe qué hacer. Ha puesto unos intereses prohibitivos. Que no son remedio. Cuando la gente está endeudada, toma crédito para pagar deudas a cualquier precio que sea. Mientras se quiebran, se endeudan más. China. ¿Una burbuja? ¿Una burbuja inmobiliaria? ¿Una burbuja crediticia? Se disparan precios de la vivienda en Estados Unidos. 12 por ciento. Recuerdo de la crisis. Lo que pasó en los Estados Unidos. Y en lo que tuvo gran participación y muy activa a lo largo de los años, Ben Bernanke. Una palabra fatídica. La desregulación en el sistema financiero. O la autorregulación. Los bancos, a los bancos, hay que controlarlos para exigirles que cumplan sus obligaciones dentro de un gran espacio de facultades para tomar las decisiones que corresponden. Pero para que no hagan lo que no deben hacer. Para que no intervengan en el sector real de la economía. Para que no den créditos sin mérito. Es decir, sin que puedan ser cobrados. El problema de la vivienda en los Estados Unidos nos trae todo esto a la memoria. El director de la Agencia Nacional de Inteligencia de los Estados Unidos, James Clapper, le mintió al Congreso. Le dijo que nunca el gobierno de los Estados Unidos había hecho seguimiento ni interceptaciones masivas a los particulares. Y apareció Snowden y reveló las pruebas que dicen todo lo contrario. Clapper no tuvo más remedio que pedir perdón. Quedó en el más absoluto ridículo. Ligera caída de Wall Street ayer. El Dow cayó 0.28. Hoy en los futuros está bajando 0.50. Stocks está cayendo. Es el indicador europeo fuertemente hoy a comienzos de la mañana. Más del 2%. Como lo dijimos, el WTI, precio del barril del petróleo de referencia a Texas, pasó los 100 dólares. Esta mañana estaba a 101.79. El oro a 1.244. La plata a 1.952. Los alimentos están al alza, menos el café y el azúcar, que son los que quisiéramos ver al alza. Y los tenemos a la baja. Un euro vale 1.2967 dólares. Y el dólar ayer cayó otra vez en Colombia. Estamos en 1914. Los rumores de que el Banco de la República dejará de comprarlos. Los problemas de una economía que no es capaz de resolver el más grande de todos los que tiene. La revaluación del peso. Vergüenza. Vergüenza para Colombia. Hay un indicador internacional que dice que la reputación de Colombia es la peor de América. Estamos peor ante los ojos del mundo que Venezuela y Bolivia. ¿Cómo es eso posible? Por la inseguridad y la corrupción. Somos los peores de América y entre 50 países analizados estamos en el puesto 45. ¡Qué vergüenza! Pero allá estamos. Y en hoy en la historia recordaremos la guerra austro-prusiana. La que estuvo inmediatamente antes de la guerra franco-prusiana. Es decir, en la base histórica misma de la creación del imperio alemán. El ejército austríaco. El ejército todopoderoso del emperador. Quedaría derrotado por los prusianos en esta batalla llamada de Konigratz. O Sadova. Mejor conocida como batalla de Sadova. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas. En la hora de la verdad.